¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Un abrazo virtual para todos ustedes del Pastor Quillono. El programa son experiencias que cuentan las personas, experiencias de oración con Dios. Y en la Biblia se revela el nombre de una persona que caminó con Dios en oración 365 años de su vida. Y dice la Biblia que Dios se lo llevó. Él se llama Enoch. Es extraordinario porque la amistad con Dios empieza aquí en la tierra. Él abrió los portales del cielo a través de la sangre que derramó Jesús, su hijo amado. De esa manera la conexión es para ti y para mí, gratuita, 24-7. Y este personaje de la Biblia aprovechó esa ocasión para poder platicar con Dios toda una vida. Y esa es la invitación para todos, para que podamos tener comunión aquí en la tierra y se convierta en nuestra amistad con Dios por toda la eternidad y que podamos desarrollar ese gozo de estar más íntimamente conectados con el Dios de lo imposible. Esta noche tenemos un joven estudiante de ingeniería que está rebosando de entusiasmo por contarnos sus historias. No te muevas, quédate con nosotros. Bienvenidos a un momento de paz. La Biblia nos dice que podemos orar sin cesar. Todo momento es apropiado para orar. No hay lugar donde tú digas, no puedo orar aquí. Todo momento y lugar es apropiado para orar. La vida se convierte en una aventura maravillosa de experiencia tras experiencia con el Dios de lo imposible. Y cuando tú oras, se va hilando tu vida en los planes de Dios. Y vas viendo cómo Dios va interviniendo maravillosamente en tu vida. Entonces vale la pena vivir porque es una vida con propósito trascendente. Esta noche está con nosotros Loan Miguel Segoviano, quien amablemente ha venido aquí al estudio para platicarnos sus experiencias con el Dios de lo imposible. Gracias, Loan, por estar con nosotros. Cuéntanos algo de ti para que la gente que nos ve, que nos escucha, pueda familiarizarte contigo y poder, ahora sí, como dicen en las charlas, entrar en calor en esta conversación. Claro, mucho gusto. Mi nombre es Loan Miguel. Yo soy originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Actualmente estudio en la Universidad de Montemorelo. La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y tengo 19 años. Es maravilloso cómo es la juventud caminando con Dios. La Biblia nos cuenta de este personaje que caminó con Dios y Dios se lo llevó, desapareció, no murió. Y la vida se convierte en una gran aventura, una maravillosa experiencia trascendente. Imagínate, tienes 19 años. ¿Cómo es que tú aprendiste a orar y qué ha llegado a ser para ti, Loan Miguel, la experiencia de la oración? Bueno, yo soy adventista de nacimiento. Tengo como seis generaciones de adventistas. Y desde niño, yo me acuerdo que en las noches, antes de dormir, mi abuelita me decía, levántate, íncate, porque vamos a hacer el Salmo 91, ¿no? Lo decíamos, ¿no? Y dormíamos. Y cuando era más pequeño, se me quedó mucho la frase de querido Jesús. Y actualmente, siendo ya grande, actualmente cuando inicio mis oraciones, empiezo así. Yo desde muy temprano vi las maravillas de la oración y lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Yo, pues como mencioné, soy originario de Nuevo León, Tamaulipas. Y yo, pues siendo muy pequeño, tanto como cualquier niño, ¿no? Hacía muchas travesuras, pero hasta eso era un niño tranquilo. Y algo inquieto. Yo cuando fui niño... Tranquilo y algo inquieto. A ver, ¿cómo es eso? Pues, soy una persona actualmente que tiene muchas ideas y que a veces algunas las cumple, ¿no? Las hace de que, por ejemplo, vamos a hacer una salida o que alguien da como un comentario, ¿no? Y yo digo, bueno, pues vamos y vamos, ¿no? Cuando era niño era casi lo mismo. Que alguien podía soltar un comentario y lo hacíamos. Y como éramos niños, pues nadie decía que no. Todos íbamos a hacerlo, ¿no? Sí, a veces sí llegaba a hacer mucho escándalo en ciertas cosas pequeñas. Y actualmente a veces, sin querer queriendo, a veces hago mucho escándalo en ciertas cosas. Pero ya me voy calmando. Sí, uno va madurando, ¿no? Uno va desarrollándose. Uno va viendo a través de las experiencias lo que realmente es importante y lo que no. Lo importante en la vida es estar focalizado en Dios. Porque todo lo que hagas, por ejemplo, la decisión con quién te vas a casar, la decisión qué carrera estudiar, a qué me voy a dedicar en la vida, está basada en tu fe en Dios. Está basada en cuál es el plan de Dios para tu vida. De esa manera, tu carrera, tu vida, tu familia, pues trasciende, ¿no? Tiene un significado más allá de lo que humanamente tenemos o tendemos a tener. Entonces, yo pienso que allí está el punto central de la vida, la conexión y dependencia con Dios, ¿no? Dios te habla a través de su palabra y tú le hablas. Aunque Dios ya sabe lo que te pasa, es una expresión de confianza decirle lo que nos pasa, ¿no? En las buenas y en las malas. Supongo que tú has vivido cosas muy buenas y también cosas difíciles, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es que has vivido esas experiencias con Dios en oración? Muchas veces, por ejemplo, a lo largo de los 15 para estas fechas, llegaron a pasarme muchas situaciones en las que yo emocionalmente llegué a sufrir, ¿no? Y gracias a Dios, este, puede avanzar, gracias a los amigos, gracias a mis padres y muchas cosas, ¿no? De que empecé a tener conocidos a personas a quienes llegué a querer y aprecio mucho actualmente. Que un saludo, por cierto, si están viendo. Y pues la verdad es avanzar, vas creciendo, ¿no? Como desde los 15 para acá uno como que va entendiendo mejor las cosas. Uno va pensando más y más de la prepa, de la prepa para acá he cambiado en cuestión de mi forma de ser y ha cambiado mucho actualmente. Yo trabajo en el comedor aquí en la universidad y hay momentos en los que, pues, los chicos van y vienen, ¿no? Y de que un hermano me preguntó, oye, ¿tú eras así? Y le dije, no, hermano, yo era tres veces más desastrosa, iba de aquí para allá. Pero me cambió el hecho de darme cuenta, por ejemplo, un semestre antes. Yo trabajé en planta física, que es un lugar en el cual aquí dan el mantenimiento a la universidad. Es un lugar que aprecio mucho y que aprecié. Y conocí a muchas personas y aprendí mucho de esas personas. Ellos me enseñaron a hacer como más, a entender mejor las cosas, a que cada cosa tiene un valor y hay que preocuparse, ¿no? Este, con ciertas cosas, no dejar de lado ni la oración ni las actividades, ¿no? Siempre tener primero a Dios y luego lo demás, ¿no? Como dice la Biblia, que todo lo demás era añadido. Y así fue. Claro, como cualquier muchacho, tal vez, pobrecitos, llevaron a aguantarme a ciertas cosas porque yo decía, no, es que esto se hace así. Y me decían, no, es que es diferente. Y ya actualmente, pues, creo que esa experiencia me ayudó para actualmente ser mejor y ayudar a otros chicos, ¿no?, a que sean más tranquilos. Claro, es muy difícil porque cada quien tiene una idea distinta de cómo crece, ¿no? Y en base a cómo va creciendo, cada quien ve las cosas de una manera completamente distinta. Pero intento verlo de la forma más tranquila posible. Intento no molestarme por cualquier cosa. O sea, si pasa algo, pues decir, bueno, ok, y avanzar, ¿no? Y claro, hay problemas en base a cuando uno va creciendo, pues, valga, ya uno se siente adulto, ya no es niño. Y dices, no, esto es muy difícil y te llegas a detener en lo que estás pensando, cuando llegas a desenfocarte y pides ayuda a Dios, yo lo que he pedido es dame paz, dame tranquilidad en este momento, ahorita. Y empiezo a sentir como si algo cayera, así como si se deslizara por mi ser y me dijera tranquilo, todo va a estar bien. Y me tranquiliza, o sea, de que puedo llegar a tener las mismas preguntas de antes, de hace cinco minutos, pero ya no me afectan. Ya digo, pues, Dios sabrá. O sea, no es el fin del mundo, dije, no es la última cosa que voy a hacer, dije, la vida sigue. Y así han habido muchos momentos en mi vida en los cuales me han ayudado a decir, pues, no, no me centro tanto en el problema, sino intento solucionarlo. Y si tal vez no pueda haber una solución actualmente, luego la tendré y mejorar, ¿no? He cometido muchísimos errores, muchísimas, y he aprendido de ellos. Le he intentado pedir perdón a muchas personas, como cualquier ser humano. Y no sé si me perdonen, pero espero y sí. Pero gracias, claro, pero gracias a Dios, todo se va dando. Una vez escuché una frase muy, muy poderosa que me dijo mi mamá, que es todas las cosas, y la gente buena llegará. Y guau, funciona muy bien, de que me empecé a centrar en mis actividades, tareas, trabajo. Y empecé a enfocarme, enfocarme, y conocí personas increíbles. Actualmente tengo un gran amigo, dos grandes amigos, mejor dicho, que estudian teología. Tengo amigos en el Ministerio de Lengua de Señas, en la cual yo estoy y participo. Y es muy padre el hacer... O sea, te vas involucrando el ambiente en el que estás, en una escuela, en una universidad cristiana, adventista, donde encuentras modelos de personas adultas y jóvenes de tu edad o un poquito más grandes que te motivan a crecer en todas las áreas, especialmente en el área de la vida espiritual. Y tú has llegado a experimentar, por lo que puedo escuchar, que tú has madurado, has madurado, has crecido. Ya los problemas no son el foco principal, sino más bien Dios, que es más grande que todos los problemas, te ayuda a ver la vida desde otra perspectiva, donde tú puedes manejar las cosas de tal manera que te produce gran satisfacción. Hay provecho, hay avance y gloria a Dios por esas experiencias que estás obteniendo, por la gente que te está rodeando. Y tú has tenido experiencias en oración con tu hermanita, con tu papá. Cuéntanos algo de esta experiencia de ayudarme a crecer, aún en medio de las pruebas del sufrimiento, ¿no? Claro, yo de nacimiento soy hijo único y cuando era niño yo veía que muchos amigos tenían hermanitos, ¿no? Como que llegas a cierta edad cuando eres niño que ves que todos empiezan a tener hermanitos. Y yo, yo en lo personal, yo quería jugar con alguien, tener a alguien con quien jugar, ¿no? Y todos los días oraba, mi mamá me decía, ¿quieres una hermana? Ora por ella. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Hasta que un día cuando tuve, a los 11 años, nació mi hermana. Mi hermana se llama Arlet de Sirene. Y es una niña muy lista. Hay veces en las que también como yo, dice, pues esto va así. Y yo le digo, no, es que va así. No, es que va así. Y cada quien, como que igual va creciendo, ¿no? Su forma de ser, dice mi mamá, que es completamente diferente. Que era un poco más tranquilo. Pero, al fin y al cabo, es como muchas, es una oración, una gran oración contestada. Porque era de sentirme solo a estar acompañado ahora, ¿no? Además de eso, yo, como dije anteriormente, era hijo único. Yo no conocí a mi papá. Y, pues, la verdad, crecer en eso, en ese ambiente, uno no lo ve tanto de niño. Que lo puede ver es, podría ser mi mamá, que en ella es la que tiene tal vez más experiencias tristes, ¿no? Con las cuales se había superado. Igual, este, vivíamos mi mamá y yo con mi abuelita. Y ahí sí estábamos. Y la verdad, no me la pasaba mal. Lo que también fueron grandes experiencias, yo soy asmático de nacimiento. Y casi toda, además de que mi mamá es enfermera y mi abuelita también, este, pues, estuve en un hospital casi toda mi niñez. Y de que se aprende mucho. A una edad muy temprana, entendí que a veces uno cuando es niño dice, ay, ojalá me enferme para no ir mañana a la escuela. Yo entendí que no. Prefería estar sano e ir a la escuela a no estar enfermo. Porque era, era muy triste, o sea, convivir con puros adultos y no tener a ningún niño. A veces llegaban los hijos de las enfermeras y me la llevaba muy bien. Desde niño he sido muy sociable, muy amiguero. Y no se me complica actualmente eso. Pero sin embargo, es difícil el hecho de que a veces te sientes solo en cuestión de no tener a papá, ¿no? Este, gracias a Dios actualmente ya tengo un papá. Y, y la verdad, hay momentos en los que sí, sí tenemos diferentes tipos de pensamiento. Pero sin embargo, tanto él como yo nos apreciamos mucho. Aunque a veces no sepamos cómo, ¿no? Cómo decirlo, es, es a veces más difícil el, el padre, el llevarse padre-hijo que la mamá al hijo, ¿no? Pero sin embargo, yo veo que, que a mi papá en cuestión actualmente, él, este, intenta ver como pequeños detalles. O lo poco que yo, que él puede ver de mí, porque pues ando del trabajo a mi casa, duro poco tiempo en mi casa y me voy rápido a la universidad aquí a estudiar. Ya estoy muy poco tiempo en mi casa, pero lo poco que él llega a ver, como que se da cuenta de los detalles y, y veo esos detalles, ¿no? Tanto con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, que es la que más me quiere. Pero actualmente yo llego ya cansado a la casa y me dice, oye, vamos a hacer algo. Y le digo, yo creo que otro día. Y sí, es, es como triste, pero cuando he podido, sí, sí voy con ella. Y, y mi hermana es, es, está súper feliz de que siempre dice, no, mi hermanito, mi hermanito. Y cuando me ven dicen, no, pues hermanito no es, ¿no? Este, y, y la verdad, aunque a veces no, no me parezca, ¿no? De que llego y me, llego a mi casa, me baño y me acuesto, ya es todo lo que saben de mí básicamente en el día. Yo aún así a veces los aprecio mucho, aunque no sepa cómo expresárselos bien. Porque aunque soy una persona que, ah, se me hace fácil conocer otras personas, a veces se me complica expresar mis ideas, recordando un poco lo que dije en el ministerio. De hecho, me metí al ministerio porque mi hermana se había metido antes. Y, y como que eso me pulsó, como que hasta cierto punto ella es la que me guía. Y, y la verdad, este, además de eso, antes de eso, a mi hermana iba a clases de, de canto y de piano, y yo fui también, ¿no? Y, y es lo bonito, o sea, intento estar actualmente, aunque esté poco tiempo en mi casa, intento estar lo más presente con mi hermana. O a veces que de plano, si no puedo, llego muy cansado, y si llego a mi cama a dormir, de que me dice, mira, hice esto, y digo, wow, qué, qué padre. Pero, tristemente, con el cansancio acumulado, no le puedo expresar al 100% lo, lo feliz que me hace eso. Pero en otras pequeñas ocasiones que tengo tiempo, le, le intento dar a entender eso. Ah, en cuestión de, ah. Ya, o sea, Luan, entonces, tú has visto cómo en el cariño de tu familia, que te expresa tu hermanita, tu papá, se han llegado a cumplir esos grandes, profundos anhelos de tu corazón. Inclusive estudiar en la Universidad de Montemorelos, porque de alguna manera está conectado con la expresión de tu corazón que le has comunicado a Dios en oración, donde tú le has contado tu deseo a Dios. Y yo estoy seguro que tú, mamá y tu abuelita, han estado orando mucho por ti. Y de tal manera que, en cierta manera, podríamos decir que tú eres producto de oraciones, de la oración de mucha gente, y que tú mismo has orado y has intervenido. De tal manera que podemos ver un movimiento de Dios en oración, orando los unos por los otros. Por eso, en este programa, Luan, oramos los unos por los otros. E invitamos a todos los que nos están mirando, los que nos escuchan, a enviar sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla, van a pasar. Y entonces, formamos una gran comunidad, donde oramos los unos por los otros. Hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, que se complacen, se deleitan en orar e interceder por tus peticiones todo el tiempo. Y eso es maravilloso, es un ministerio maravilloso. Y se pueden formar más grupos de oración, con familiares, con amigos. Cuando nos ponemos de acuerdo en orar en el nombre de Jesús, el Señor atiende nuestras plegarias. Porque hay una puerta abierta, directa al trono de la gracia de Dios. Hay una comunicación directa con Dios, como a un amigo, padre amante. Y podemos confiar en ello. Así que envía tus pedidos de oración y anota esos pedidos que estarán pasando, que estaremos leyendo. De esa manera podemos formar esta gran comunidad de personas que oran los unos por los otros. Y de esa manera nuestra familia será bendecida. Como en tu caso, Luan, tu familia ha sido grandemente bendecida. Yo creo que tu papá, tu mamá, tu abuelita deben estar contentos porque tú estás en una hermosa escuela con principios cristianos y tú estás creciendo en todas las cosas. Desde luego, vas a crecer más con el paso del tiempo. Vas a cometer errores, como todos cometemos errores. Pero Dios está allí, ¿no es cierto? Que es fiel y que tienes la seguridad de que Él te acepta, no por tus errores, no por tus, digamos, logros, sino porque es tu papá celestial que te ama y dio la sangre de su propio Hijo para que tú pudieras confesar tus pecados directamente a Él en oración. Así que la oración tiene una infinidad de beneficios. Nos hace humildes porque al darle gracias a Dios le estamos diciendo, bueno, Padre, lo recibimos por gracia, por mera gracia, no porque lo merezcamos. Y eso nos hace humildes. Cuando oramos por otros nos hace ser más altruistas. Cuando confesamos nuestros pecados nos hace ser honestos. Así que la oración tiene una gama de bendición increíble. Nos conecta con el trono de Dios para ser en Cristo más que vencedores de todas las tentaciones. Así que este es el poder de Dios en oración. Y me alegro escucharte cómo tú estás agradecido a Dios por las bendiciones de una familia, por las bendiciones del trabajo. Has mencionado el trabajo, los trabajos donde has estado. Y has mencionado las gentes que te han ayudado, que te han inspirado. Eso quiere decir que tienes agradecimiento a Dios por estas experiencias. Como joven, ¿qué le aconsejarías a otros jóvenes acerca de los hábitos de oración? Yo en lo personal, yo aconsejaría perder miedo. ¿Perder miedo a qué? Al hecho de que creas que Dios está lejos. Dios está muy, muy cerca. Y que si pides un abrazo, Él te lo dará. Por ejemplo, hubo una ocasión en la que yo dije, yo quiero hablar con Dios en mi camino, ¿no? En mi regreso a mi casa y en mis idas para la universidad. Y hubo una ocasión en la que dije, ¿por qué no agarro el teléfono? Y lo agarré, así apagado. Lo agarré y empecé a hacer como, para que no digan que estoy loco hablando solo, la agarré y empecé a platicar con Dios. Y le empecé a preguntar muchas cosas, pero al mismo tiempo no me sentía solo. Sentía que Él estaba conmigo. Y cuando pasaban las personas, ellos me veían así como, porque sí las veía y como que me veían, ah, está llamada, no está hablando, no es loco. Y wow, te cambia la percepción. Hay momentos en los que yo siento que Dios está ahí, aun cuando no estoy con el teléfono así, que es en los que yo pienso y digo, oye Dios, ¿por qué esto? Y ya como que me responde, me dice, ah, mira, es esto y esto, ¿no? Y así mi papá me lo dice mucho, que es de que hay cosas que no es necesario preguntarle. Dios ya te las dice en la Biblia. Me dice, hay cosas que, si no sabes qué cosas están bien, Dios ya te lo dice. Si quieres saber qué cosas están bien permitidas para Dios, ah, ahí te lo dice. Todo te lo dice Dios en la Biblia y también se lo puedes preguntar. Y eso hago. Actualmente, lo que siento que me ha ayudado mucho es el hecho de también estar leyendo El deseado de a todas las gentes. Es un libro muy, muy bueno para entender. Todas las gentes, la autora americana, Elena G. de Juay, es un libro excelente para estudiar la vida de Jesús y focalizar la mente en Jesucristo, ¿verdad? Es de Jesucristo que viene en la Biblia. Exactamente. Y ese es el libro que te está gustando leer. Sí, la verdad, sí. Además lo estoy, antes de ese me había leído otro libro en el cual decía que tú, pues, debes de leer, aunque si quieres acabar un libro, pues es poco a poco, ¿no? Y hay veces en las que no me da tiempo y leo una página o hay días en los que sí me da tiempo y sin darme cuenta me leo dos capítulos y así me entretengo mucho leyendo. Y creo que es una bendición el hecho de que hayan libros los cuales te den tantos ejemplos para que tú entiendas y digas, wow, esto lo entendí y esto me está pasando ahorita. Gracias por darme a entender esto y esta es la respuesta que yo necesitaba que me dieras, ¿no? Y hay muchas formas en las cuales Dios contesta. Hace poco hubo un evento en La Morita y estaba en el bosque y me fui a caminar solo y de que empecé a hablar, dije, no hay nadie viéndome y empecé a hablar solo, ¿no? Pero claro, estaba yo queriendo hablar con Dios y decía, wow, qué hermosa es la naturaleza, qué bonito es todo, qué bonito es todo lo que has creado y te ayuda a la naturaleza a enfocarte, a darte cuenta de lo que es la vida y, wow, te da una paz, una tranquilidad. Te olvidas del mundo, básicamente. Te olvidas que tienes una vida aquí y te centras en ese momento. Te ayuda a centrarte. Algo que yo aconsejaría mucho es intentar hacer experimentos sociales en cuestión de consigo mismos. por ejemplo, yo lo que intenté es dejar muchas aplicaciones las cuales yo sabía que me entretenían y dejarlas a un lado y quitarlas en el semestre a ver qué pasaba y al parecer actualmente me ha ayudado mucho a no andar checando tanto el teléfono a decir, bueno, luego lo checo, ¿no? No me voy a perder de nada, el mensaje va a seguir ahí y seguir y centrarme en las cosas en el ministerio, en el trabajo, en la escuela. Y la verdad ayuda mucho eso. Además de eso... Perdón, la verdad, si al inicio como que esperas un gran cambio, ¿no? De que la vida perfecta que no habías tenido por culpa del teléfono, pero la verdad es de que simplemente te ayuda a enfocarte a hacer las cosas, a sentirte más presente en las situaciones, ¿no? Y que no se te olvide de que, ah, yo hice esto, no, es... Ah, sí lo hice. Y estar más al pendiente de tu vida, no de la vida de las demás personas. Lo que a mí me decía mi papá es, tú no te preocupes. Dice, lo que uno cuando checa el teléfono es para ver información, ¿no? De cómo está tal persona, qué está pasando actualmente. Dice, tú no te preocupes. Dice, la información ahí va a estar. Tú estés o no estés. Y... Y dijo, inténtalo. Y lo intenté y... Y la verdad está... Al inicio sí es como de que, ay, tengo la tentación de volver, ¿no? A instalarlo. Pero es también el aguantarse, el decir, no, voy a hacer otra cosa para no acordarme de que quiero hacer eso. Cambiar los hábitos. Sí. Y los pensamientos, ¿no? Este, no enfocarte en una cosa, sino mejor reenfocarte en otra. Y eso ayudaría mucho. Eso es maravilloso. Es un consejo muy bueno de cómo eliminar hábitos dañinos, digámoslo así, y no solo rechazarlos, sino suplirlos con algo, hábitos, pues, saludables, ¿no? Progresistas, de mejora, de desarrollarte mejor y focalizar tu vida en algo útil, ¿no es cierto? Y eso es maravilloso. La oración tiene ese efecto que te ayuda a focalizarte en lo más importante, que es precisamente la persona del creador, del redentor, del proveedor, del que te mantiene vivo, del que sustenta tu vida. Eso es maravilloso, porque todo lo demás, como tú lo has mencionado, va a salir por añadidura. No hay problema más grande que Dios no pueda resolver. Dios es eterno, es omnipotente y además te ama. Te ha dado grandísimas promesas que son tuyas. Si las aceptas, cuando aceptas a Jesús, todas las demás promesas son tuyas. Es el tesoro más grande que has recibido de Jesús. Y tú lo estás conociendo, Luan. Por eso invitamos a todos a enviar sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla mientras escuchamos una melodía maravillosa que nos va a proyectar hasta el trono de la gracia de Dios y darnos la bendición que más anhelamos, la paz y el gozo de la presencia de Dios. Vamos a escuchar esta melodía. Lo que tú estás pidiendo Solo Cristo puede ver una salida construido desde antes que lo puedas ver lo que tú estás pidiendo que lo puedas ver una salida construido está orando desde antes que lo puedas ver Él. El que habita al abrigo del Altísimo aquel mora bajo la sombra del Omnipotente esperanza mía y castillo mío es Jehová. en quien confiará. El que habita al abrigo del Altísimo aquel morará bajo la sombra del Omnipotente esperanza mía y castillo mío es Jehová en quien confiaré en quien confiaré la sombra y castillo mío 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 gracias Antonino por esta hermosa melodía un saludo para ti voy a leer los pedidos de oración que han llegado hasta ahora el migusel pide oración por Anaí Vázquez Escalante que dice que necesita la ayuda para que pueda descansar el sábado pueda guardar el sábado Ruth Gómez también nos pide oración por Blanca Barbosa por su salud y por Moraima que va a dar a luz en cuatro semanas para que todo salga bien y por su salud dice Ruth y mi trabajo y por Keinden Ander dice para que hable para que hable dice porque todos mis hijos se acerquen a Dios muy bien Marisa Osuna quiero pedirles por favor que oremos por la salud de mi hijo Haciel él no puede caminar tiene problemas en su columna si es la voluntad de Dios que él camine que así sea y por mi familia se los voy a agradecer Marisa Osuna estaremos orando por estas peticiones Magda Pérez pido oración por mi familia por su vida espiritual y que su corazón se vuelva a Dios creo que es el anhelo más grande de todos los creyentes que nuestras familias se vuelvan a Dios sigue orando porque es hay promesas grandísimas que Dios va a cumplir hay que reclamar esas grandes promesas Elisa Yasmín quiero pedirles oren por mi ministerio por mi equipo misionero Dios me ayude que tomen la decisión de bautizarse oren por un viaje que haré a Ecuador Dios me use en la obra me ayude a ser un mejor líder en la unidad con Cristo Amén pido oración por mi iglesia Lomas de Zamora por una amiga que también está mal ella se llama Nancy pido oración por mi hija que es médica neurocirujana ella ora con los pacientes Amén tanto del hospital como en sus pacientes que consulta en privado pero su jefa después de 12 años que lo viene haciendo ella se lo prohibió oren por su vida espiritual claro que sí estaremos orando por tu hija Tracos Cisle feliz miércoles dice oración por mi familia para que tengamos salud física espiritual Marisela Márquez por favor por mi familia por nuestra fe que no caiga Amén Rosa Aurora Hernández hermanos pido oración por mi hermana Yadira Hernández García se encuentra hospitalizada vamos a estar orando por Yadira Rosa para que Dios pueda obrar un milagro conforme a su voluntad Rosario Cruz oración por la salud de mi familia Rosario un saludo para ti estaremos orando Luz Bautista buenas noches pido oración por Itzel que ya está en su último año que Dios supla las necesidades para que siga estudiando Amén Stefania Solarte gracias por este maravilloso programa Amén desde Villagorgona Candelaria Valle de Cauca Colombia un saludo para ti Celania que Dios te abrace y te guíe Pilar pido oración por la salud de mi familia y por una operación aproximadamente en el año en el que viene a Rosa Elena González Galavis dice le doy gracias a Dios que se está recuperando bien para su próxima cita médica los tiempos de Dios son perfectos Amén Carmen Gómez Dios derrame sus ricas bendiciones por favor pide oración por la salud de mi esposo Joel Patiño que Dios ponga su mano sanadora desde Lima Perú un saludo para ti Carmen que Dios toque a tu esposo Carmen Gómez buenas noches Dios derrame sus bendiciones por la salud de mi esposo Joel Patiño ya lo habíamos dicho y Aurora Sofía Morales por favor por los enfermos entre ellos está mi prima Miriam y mi hija Sofía Montserrat Marco Antonio y por mi salud muchas gracias Aurora Antonia Vega Dios les bendiga pido oración por mi hijo Jorge González para que Dios le mande un trabajo ya tiene mucho tiempo buscando dos años Dios tenga misericordia vamos a estar orando Antonia por esta petición Ángel Ambriz Dios les bendiga les cuide por favor oración por mis hijas una de ellas está enferma de un ojo que en los nuevos estudios que le hagan salga bien primeramente Dios se llama Alicia vamos a estar orando por Alicia Ángela por Elda Ramírez por favor oren por mis hijos Pedro Mathew Enrique y mis nietecitos y mi matrimonio toda mi familia Elda estaremos orando por toda tu familia y Gloria Castro pide oración por una petición especial Dios conoce el corazón de cada uno quizás no te has atrevido a enviar tus comentarios a los a las plataformas en las cuales tú estás mirando este programa tú puedes enviarlo en cualquier momento algún comentario alguna petición algún agradecimiento vamos a orar les invito a inclinar sus rostros te voy a pedir por favor de que ores para que Dios pueda orar conforme a su misericordia por él querido y amante padre que estás en el cielo muchas gracias porque tú siempre nos escuchas amén pedimos en esta noche por todas las familias que han pedido algunos son enfermos algunos son agradecimientos tú los conoces Señor y conoces a cada persona y cada corazón tú conoces cada necesidad y cada momento en qué ambiente están qué situación económica emocional espiritual física tú ayúdalos padre y tú bendícenos también a nosotros para que si en algún momento sentimos que estamos lejos de ti podamos regresar a ti porque tú siempre estás para nosotros con los brazos abiertos te pedimos que nos des paz y tranquilidad y más aquellos que están en una situación difícil para sus vidas todo esto te lo pedimos amén 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 gracias Luan gracias por esta hermosa oración corta precisa como y buen ingeniero pero muy hermosa salida del corazón y ha llegado al trono de la gracia de Dios te agradecemos por venir a contarnos tus experiencias antes de podernos retirar cuéntanos cuál es la promesa bíblica que tienes presente y que quieres compartir con todos porque la próxima semana la tendremos en cuenta porque habríamos meditado en ella durante esta semana y hecho propia en oración cuál es esa promesa que tenemos la parte que más me gusta es es este la de Enoch que comentaba al inicio que Enoch caminó con Dios y es que nosotros cada día caminemos con Dios en oración y estudiando su palabra y poco a poco seremos semejantes a él a su forma de ser y a su carácter sí es maravilloso o sea Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó desapareció y es lo que va a pasar con nosotros vamos a a ir con Dios este esta vida se convierte en el inicio de una vida que viviremos en conversación con Dios por toda la eternidad esta amistad es maravillosa conocer a Dios es lo más hermoso que nos puede pasar y que nunca nunca nos separemos de él y es el deseo para ti Juan Miguel de que tú y toda tu familia continúen creciendo en el amor y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de la oración y el estudio de su palabra que Dios bendiga abundantemente tus estudios provea para tus necesidades y que puedas llegar a ser puedas continúe siendo una gran bendición donde quiera que estés gracias por estar con nosotros muchas gracias y queridos ustedes gracias por estar también con nosotros en este programa nos veríamos la próxima semana con otra experiencia que glorificará el nombre de nuestro Padre Celestial recuerda por nada estéis angustiados más sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acciones de gracias y la paz de Dios que gobierna nuestros corazones guardará nuestros corazones en paz y nuestros pensamientos para honra y gloria de su nombre hasta la próxima semana que Dios te bendiga y te guarde